¡Negro, negro, negro, negro! ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Negro, negro, 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 negro Muy bien, es que de verdad, sí te pareces, de verdad. Y mira qué bonita tu ropa. A ver, por favor, vean el collar, vean todo. Date una vueltecita. Ahí estamos viendo la falda, la bolsa. Qué linda, de hermónica. Y los tenis. El saco con su... Con el ojo que está. El saco, mira qué bonito. Miren. Oye, dime una cosa. ¿Quién te vistió así? ¿Quién te diseñó la... Indú, 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 inventaria? Mi mamá. Tu mami. Un aplauso a las mamás. Es un aplauso a las mamás. Muy bien. ¡Qué haríamos sin ellas! Así es. Bueno, como siempre, nada más mándale unas palabras a tu mami de agradecimiento. Ok, gracias por arreglarme y traerme aquí al programa. Muy bien, precioso. ¡Bravo! ¡Pásete aquí! Muy bien, Isler. Muy bien, muy bien. Me encanta. Muy bien. Ahora, nuestra segunda aspirante, quien es cinco añitos. ¡Oh! ¡Cinco añitos! ¡Qué chiquita! Cinco añitos. Está preciosa y divina. Ella se llama Luisa Fernanda Aranda. ¡Bravo! ¡Bravo, Luisa Fernanda! ¡Ay, qué linda, mamá! Luisa, ¿cómo estás? Bien. ¡Qué bueno! Mira, ve a la cámara uno y enseña esa hermosa sonrisa y esa portería que tienes ahí. ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita! Oye, dime una cosa preciosa. ¿Te gusta mucho la novela? Sí. ¿Sí? Oye, ¿y cuál de los guapos de ahí te gusta? ¿Qué niño se te hace que está de buen ver? Renzo. ¡Renzo! ¡Bien! Es la primera que escoge a alguien más porque el otro es Mateo, ¿verdad? También Mateo, pero Renzo. Pero Mateo es que ella es muy chiquita, le debe gustar Renzo que se ve más chiquillo. ¡Claro! Oye, y dime una cosa preciosa. ¿Quién te hizo tu ropita? Me la compraron. ¿Sí? ¿Quién te la compró? Mi mamá. ¡Ay, tu mami! ¿Y esas trenzas tan bonitas también te las hizo tu mami? No, me las hizo una señora. ¡Ay, muy bien! Pues, date una vueltecita. Mira qué bonito está toda la... A ver, la cámara. Tómenla, Luisita. Todo, date la vueltecita. Mira, mira, los tenis también. Los tenis. Entonces, tú ves todos los días la novela. Muy bien, ok. Bueno, quiero... No, no me voy, no me voy. Dale unas palabras a tu mami. Dile lo que te nazca porque te trajo acá. Eh, porque... Gracias por trajerme aquí. ¡Exacto! ¡Bravo! Muy bien. Pállate para acá. Aquí quédate. ¡Bravo! Muy bien. Espérense porque estamos en la parte tierna. ¡Aviéntamelo! ¡Aviéntamelo! ¡Échame el tenis! Bueno, nuestra tercera aspirante de 10 añitos. Jessica Estefanía Tobar Santillán y más. ¡Bravo! 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 Jessica Tobar Santillán y Tobar Santillán. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Contenta? Sí. ¿Ya se te quitan nervios? No. Sí, sí. Oye, mira, vuelta a ver ahí a la cámara uno mientras te pregunto. ¿Quién te dice que te pareces a Patito? Mi familia, mis amigos. Claro. ¿Y te gusta mucho la novela? Sí. Oye, ¿y cuál se te hace guapo de todos los chavos? Mateo. Mateo. Ese Mateo va ganando. Se me hace que se los vamos a traer en la final. Que compre el número de 100 de estrellas cuando salga porque... ¡Ah, Mateo! A ver, date una vueltecita para que te vean toda la roquita. Mateo, el uniforme no te va, ¿eh? ¡Ay, muy bien! Oye, ¿quién te vistió? Mi mamá. ¿Tu mamá? Mándale unas palabras a tu mami, por favor. Te quiero mucho, mamá. ¡Muy bien! Bueno, ahora vamos a la parte...